Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah, voy con la falda Aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la FIFA, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racineto Go, go Te distraes y yo te adelanto por la derecha Uh Voy a 180 porque suena racineto Ey, ey Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mm, mm, mm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Mm, je, 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 je Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh Un, je, je, je